Ya, a ver, el tema de hoy chicos, chicas, Sheila, Mayerdi y Sharit, ya, el tema de hoy es aprender las tres siguientes letras del abecedario, ya, tocaría aprender la G, la H y la I, ya, obviamente que en inglés, G, H, and I, ya, a ver, a un costadito vamos a escribir lo siguiente, G, es para la G, G, H, para la H, y I, para la I, ya, entonces ahí tenemos las tres letras, cada una con su pronunciación, ¿Ok? A ver, repitan conmigo, ¿sí? G, 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 H, 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 I, 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 ¿ya? Estas serían las tres letras, ¿sí? G-H-I es G-H-I, ¿ya? G-H-I. ¿Dudas, perno, Shamir? ¿Ya? Muy bien. Tenemos ahí entonces las tres letras del abecedario, ¿sí? G-H-I. G-H-I. Muy bien. Ahora podemos observar que hay ejemplos en cada uno de ellos, ¿verdad? El primer ejemplo es G-H-I-R. Niña. ¿Ya? G-H-I-R se pronuncia tal y como se escribe. G-H-I-R. ¿Ya? Hay que aprender a pronunciar cada una de las letras, ¿sí? G-H-I-R. La R con la L. ¿Ya? G-H-I-R. G-H-I-R. ¿Ya? G-H-I-R. G-H-I-R. ¿Ya? Que es niña. La otra palabra es G-H-I-R. 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 G- Gracias. A ver, repitan conmigo entonces, ¿ya? La L al final. A ver, nuevamente. La L al final. A ver, hagan L. ¿Pueden pronunciar la L? A ver, pronuncien la L. Ese L se tiene que agregar al final. Girl. 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 Siguiente palabra, glases. Glases. Repitan conmigo. Glases. 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 Muy bien. Siguiente letra es la H o H. H. ¿Ya? H. Hay dos ejemplos. Primer ejemplo, head. ¿No? Head. ¿Qué significa? Cabeza. ¿Ya? Head. Significa cabeza. Head. 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 ¿Ya? Head. Cabeza. Y la otra palabra es Hans. 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 ¿Ya? Hans. ¿Qué significa? Hans. ¿Ya? Hans. La D y la S. Ds. Ds. A ver. Hagan la D. V. 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 A ver. Pronuncien la D. V. 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 ¿Ya? A esa D tienen que agregarle la S. Ves. Ves. ¿Ya? Y si le juntamos todo, dice Hans. Hans. ¿Ya? Hans. 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 ¿Ya? Hans significa Max. Hans. 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 ¿Ya? Afternoon, Sebastián. ¿Ya? Tenemos ahí Hans. Hans. Hagan. 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 Iguana Es que eso no es Eso, eso no es Iguana De I I I I I ¿Ya? ¿Listo? Repitan conmigo, por favor ¿Sí? Head 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 Se me pica cabeza 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 Siguiente palabra Hands 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 Significa manos ¿Ya? Manos Siguiente letra A Digo I I I es otro I ¿Ya? I Es I en inglés ¿Ya? I Es I en inglés ¿Ya? 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 Tenemos dos ejemplos Iguana Iglu ¿Ya? Iguana Se pronuncia tal y como se escribe ¿Ya? Iguana I Significa como nosotros también conocemos A la iguana ¿Ya? Solamente que nosotros decimos Iguana Iguana ¿No? Iguana 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 A ver, escucha, Shamir En cambio Escucha, miren ya En español Iguana Iguana El La El acento ¿No? El acento Está en Guana ¿Ya? Iguana En cambio En inglés El acento Está en la I Iguana ¿Ya? Iguana ¿Ya? 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 Iguana 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 A ver, no El acento La La fuerza de voz Está en la I ¿Ya? Iguana Iguana Muy diferente en español En español La fuerza de voz Está en Gua Iguana ¿Ves? Iguana Eso es en español Pero en inglés La fuerza de voz Está en la I Iguana ¿Ya? Iguana Iguana ¿Cuál pasa con El Iglú ¿Ya? En español Es Iglú Iglú En la U La fuerza de voz Está en la U Iglú En cambio En inglés La fuerza de voz Está en la I Iglú 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 ¿Ya? Escucha Muy diferentes En español Que en inglés En español Es Iglú Y en inglés Iglú Iglú ¿Ya? Iglú ¿Ya? Entonces Entonces Vamos a escribir Lo siguiente Ponemos ahí Iguana Contínenla ahí Iguana 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 Y el otro Es Iglú 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 ¿Ya? Tienen que Entender eso Es muy diferente En español Que en inglés La fuerza de voz Cambia de posición Iguana Está la fuerza de voz En guá Iguana 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 La fuerza de voz Está en la I Sucede lo mismo Con Iglú Iglú Es en español La fuerza de voz Está en glú Iglú En cambio En inglés Está al revés La fuerza de voz Está en la I Iglú ¿Ya? Iglú Iglú Ponga la tilde A la I ¿Ah? No se olviden poner La tilde A la I Ok Pero está bien Ponerle La tilde Con el ojo I 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 En la parte de abajo Tenemos una pequeña canción ¿Ya? Una pequeña canción ¿Cómo será? Ok Vamos a Voy a leer la canción Y luego la vamos a cantar La canción dice lo siguiente Gir Gir Que significa Niña Niña I I I A Little Girl Soy Una Pequeña Niña Head Hands Cabeza Manos Head Hands Cabeza Manos I Have Got Head And Hands Yo Tengo Cabeza Y Manos I Mana Ig Blue I 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 What I 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 A ver, van a repetir conmigo. ¿Sí? Después de lo que yo diga, ustedes van a repetir. I I I I I A ver, empiezamos. Gil. I am a little girl. I am a little girl. Head hands. Head hands. Head hands. Head hands. I have got. I have got. Head and hands. Head and hands. Iguana igloo. Iguana igloo. Iguana igloo. Iguana igloo. Iguana is on. Iguana is on. A ver, escucha. Iguana is on. Iguana is on. Is on. Is on. Da igloo. Da igloo. Da igloo. A ver, voy a hacerlo rápido, ¿sí? Ustedes escuchen. Gear, gear. I am a little girl. Head. Gear. I am a little girl. I have got. Head and hands. I have got. I have got. I have got igloo. Iguana igloo. Iguana is on. 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 Muy bien. Vamos ahora a la página. Página 37. Página 37 del workbook. ¿Ya? Busquen en su libro de workbook. Workbook. Página 37. Página 37. Página 37. Página 37. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en el ejercicio 1 es muy sencillo. Simplemente hay que relacionar con, ojo, diferentes colores, pero que sean del mismo elemento. ¿No? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Acá. Yo agarro mi color rojo y busco acá la H. ¿No? La H la puedo relacionar con hand. ¿No? Y después este, obviamente que lo tengo que relacionar con la mano. ¿Ya? Puedo agarrar otro color, por ejemplo, el verde. Un rosadito. ¿Ya? Y voy a unir la G con G. Y luego uno unir con la L. ¿Ya? Agarro otro color, por ejemplo, el azul. Y voy a juntar... ¡A la Iguana! ¡A la Iguana! Con Iguana. Y luego la palabra la voy a juntar con la imagen de la Iguana. ¡A la Iguana 37! La página que está aquí. A ver... Una vez que he terminado de unir las palabras con su letra y con su imagen, voy a escribir en la parte de abajo lo que sale. ¿No? Iguana, Iguana, gear, gear, hand, hand. Hay que pasar por las líneas y escribimos lo que nos indique. No se olviden que a la hora de relacionar de un solo color, ¿Ya? La H con A y la mano. La imagen de la mano. La G con gear y la imagen de la niña. Y la H... No, y la I con la iguana y la imagen de la iguana. ¿Ya? Muy bien. ¿Terminamos de hacer ese trabajito? Sí, profesor. Voy a hacer la parte de abajo de aquí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Ya está. Ya. Ahora, tienen que escuchar, por favor. ¿Ya? En el ejercicio dos, tienen que escuchar bien la palabra. ¿Y qué van a hacer? Van a encerrar cuál es la letra inicial de esa palabra. ¿Ya? A ver, empezamos entonces. Por ejemplo, en la imagen uno. ¿Qué cosa será la imagen uno? ¿Qué cosa es? Un iglú. ¿En inglés? ¿Cómo se dice iglú en inglés? Iglú. Iglú. ¿Con qué letra empieza? ¿Con la G? ¿Con la H? ¿Con la I? ¿Con cuál empieza? Ahí. Con la I. Con la I. Entonces, vamos a encerrar la letra I. ¿Ya? Iglú. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Imagen número dos. ¿Qué objeto es? ¿Qué elemento es? Lentes. 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 ¿Y cómo se dice lentes en inglés? Glases. 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 Y glases, ¿con qué letra empieza? Glases. Con la I. Con la G. Con la G o con la H. Con la G. Con la G. Con la G. Con la G. Muy bien. Y encierro la letra G. Y por último, la imagen tres. ¿Qué cosa es? Un señor. Un señor. Todo así pelado su cabello. No. No tiene nada. Ya, pero esa parte de su cuerpo del señor, ¿qué cosa es? Su cabeza. Una cabeza. ¿Y cómo se dice cabeza en inglés? Heard. 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 Y la palabra Heard, ¿con qué letra empieza? ¿Con H, con G o con I? H. Con H. Con H. Con H. Y encerramos la letra H. H, ¿no? H. ¿Ya? Entonces, justamente ahí tenemos las tres letras. Iglu, glases y head. ¿Ya? Head. Muy bien. Head. Muy bien. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, terminen. A ver, terminen. Avísenme cuando terminen, chicos. Ya terminé, profesor. Para mis compañeros faltan. Ya. Ya. Follow. Follow. Head. Ahora, para el siguiente ejercicio, el ejercicio tres, tienen que escuchar las palabras que yo voy a decir y van a solamente colorear justamente lo que yo indique en inglés. ¿Ya? Yo voy a decir esas palabras y ustedes solamente van a colorear lo que yo indique. ¿Ya? ¿Ya? A ver, primera palabra entonces. Primera palabra. Head. 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 ¡Ey! Escuchen bien, ¿ah? Estoy diciendo ¡Ey! ¡Silencio! ¡Trabaja por ti mismo! ¡Honoré la palabra ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡Profesor! ¡Más fuerte! ¡Nada, nada! ¿Qué? ¿Si wanna... ¿Qué? ¡Me lo escucho bien! ¡Gale! La palabra ¡Gale! ¡Honoré la palabra! ¡Gale! ¡Feliz! 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 ¡Honoré la pizarra! Escucha, escucha Tienes que escuchar ¡Gale! ¡Honoré la palabra que estoy indicando! ¡Gale! ¡A ver! ¡Si lo has hecho bien! ¡Debiste haber coloreado el cabello! ¡El que está solito! ¡Honoré! ¡El cabello! ¡Feliz! ¡Feliz! esa es hair una cosa es hair y la otra cosa es head, yo he dicho hair ya, segunda palabra hands hands coloreen hands coloreen hands listo, a ver coloreen hands hands ya profesor ya terminé ya terminé a colorear todo ya terminé la hoja profesor has coloreado hands y profesor y también hair entonces hasta ahora tenemos dos palabras hair hair y hands hands y la siguiente palabra la palabra es head ya head head who is the head mine head tal vez sea el niño de la cabeza head 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 una cosa es hair y otra cosa es head ya head entonces si lo han hecho bien chicos debieron haber pintado el cabello las manos y la cabeza del niño ya si lo han hecho bien han pintado el cabello las manos y la cabeza del niño ok son esos tres elementos ya hair hands y head hair hands y head y head ¿qué otros elementos podemos observar ahí? una niña en la gira y ¿cómo se dice niña en inglés? gira gira ya gira gira ¿qué más podemos observar ahí? a la iguana ¿verdad? la iguana iguana y por último el iglú ¿ya? ojo solamente van a colorear los que dije ¿ah? hair head hands solamente esos tres elementos hair head y hands nada más ¿ya? coloreamos esos tres elementos entonces hair head hands y hands nada más muy bien ¿terminaron chicos? yo soy profesor pero también profesor yo también profesor terminamos todos yo también profesor ya ya terminé profesor terminen terminen ya profesor ya está terminado ya muy bien muy bien voy a volver a enviar otra invitación para que vuelvan a ingresar ¿sí? ya 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 chicos voy a volver a enviar otra invitación ya adiós voy a escribir lo grande para que todos puedan a ver vamos a aprender ciertas palabras en inglés ¿ya? con la letra G con la letra G tenemos la palabra por ejemplo gorila ¿ya? gorila se escribe gorilla se escribe gorilla gorila ¿ya? muy bien otra palabra en inglés todos sabemos lo que es un gorila ¿no? a ver ¿qué es un gorila? es como un color pequeño un color pero grande ¿no? muy grande muy bien otra palabra también es got ya got got se pronuncia tal y como se escribe got ¿qué significa? cabra ¿conocen ustedes la cabra? yo sí conozco ¿cómo es la cabra? una abeja es como la abeja pero tiene pero la cabra tiene las patas y el cuello más largo que la oveja ¿ah? y tiene unos cachos ahí ¿verdad? sí la oveja no tiene cachito bueno sí tiene pero chiquititos muy diferente a las de la cabra otra palabra puede ser garden ¿ya? se pronuncia tal y como se escribe garden garden con con g garden significa jardín ¿ya? garden significa jardín ¿ya? entonces hasta ahí tenemos tres palabras nuevas gorila gorila go at garden ¿Qué es eso? Otra palabra también podría ser GAME. Se pronuncia GAME. ¿No? ¿Qué significa? Juego. ¿Ya? GAME se pronuncia GAME y significa JUEGOS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? GARLIC. ¿Verdad? Alargadito, redondo. ¿Ya? El GARLIC es AJO. GARLIC, AJO. GARLIC, AJO. ¿Te duele el dedito? ¡Sóbalo! ¡Sóbalo el dedito! ¡Sóbalo! ¿Te duele que sobalo el dedito para que no te moleste tanto? GARLIC. 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 A ver, van a repetir por medio, ¿ya? A la una, a las dos, y a las tres. GARLIC. Guard Guarding Game Game Garlic Ya, más o menos. Vamos con la siguiente letra, la letra H. Con la letra H también hay muchas palabras en inglés. Por ejemplo, hat. Hat. Hat significa sombrero. Hat significa sombrero. Hat. No hot. Hot es otra cosa. Hot con O es otra cosa. Hat. Hat con la A. Hat, sombrero. Luego tenemos otra palabra muy conocida que es gen. Gen significa gallina. Gen gallina. Gen gallina. Gen. Otra palabra. Heal. Heal significa montaña. Montaña. Heal significa montaña. Heal. 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 Montaña. Montaña. ¿Alguien le gustan los caballos? Sí. Sí. ¿Le gustan los caballitos? Sí. A mí se me gustan los caballitos. Caballo en inglés se dice horse. ¿Ya? Se escribe horse y se pronuncia horse. ¿Ya? ¿Qué significa? Caballo. Horse. 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 Horse significa caballo. ¿Ya? 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 Com. Pasamos los días en familia, en la casa. ¿Y cómo se dice casa en inglés? Home. 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 Hi. Home. Hogar, casa, hogar, ¿ya? Home, casa, hogar. Entonces ahí tenemos cinco palabras nuevas de la letra H, ¿ya? Hat, sombrero. G, gallina. Hill, montaña. Horse, caballo. Y home, casa. A ver, termino de copiar para poder practicar estas palabras. Ya voy a terminar, profesor. Solo me faltan unos. Ya, termina. A mí me faltan cuatro. Yo ya terminé. Terminamos de copiar, ¿sí? Sí. A ver, termino de copiar. A ver, termino de copiar. No, no. No, no. Bueno, ¿qué? Gallina. ¿Qué? ¿Qué? A ver, van a repetir conmigo ¿Ya? A la una, a las dos Y a las tres Hat 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 ¿Bien? Heng 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 ¿Bien? Heel Heel ¿Bien? Más o menos Horse Repitan Horse Chicos, no los escucho Tienen que repetir todos Horse Horse Home Home A ver, miren cómo estoy haciendo yo Home 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 ¿Ya? Hay que aprender a pronunciarlo ¿Ok? A ver, de nuevo Hat Heng 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 Heel Heng 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 Hose Hose Home 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 Muy bien Ahora último Última letra Es la I O I I I Acá tenemos Al famoso Objeto que siempre usamos cuando hace mucho calor Para poder enfriar las bebidas Ice 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 ¿Qué significa? Hielo Ice 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 ¿Ya? Ice Ice Hay otro también elemento que nos gusta comer en el verano Que viene de diferentes colores Que viene de diferentes colores De diferentes presentaciones El humo Helado Helado ¿Qué? El ice cream ¿No? Ice cream ¿Qué es el helado? El helado ¿Ya? Ice cream ¿Cuánto? Ice cream ¿Cuánto? ¿Qué? El helado ¿Qué? El problema está superado ¿No? Ha disminuido El nivel de contacto que teníamos en semana ¿Qué es el helado? 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 Ocurre una cosa, ¿cómo se le llama a eso que estás pensando y se te ha ocurrido? Se le llama idea o también idea, 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 idea. Idea, 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 idea. Profesor, yo estoy copiándolo rápido. Ya, muy bien. Ya, profesor, ya terminé. Bueno, mira, ya estoy copiándolo, hay muchos. Guau, como el profesor. Estamos igualitos, sombreros. Y por último, muchas palabras para que aprendan a ver un momento. ¿Puedo? Hola. Muchas gracias. Pues hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí vamos a practicar. A ver, ahora sí practicamos, ¿sí? Vamos a, van a repetir conmigo, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. Ice, 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 ice cream, ice cream, ice cream, idea, 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 Muy bien, ya chicos. Entonces, hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya? Copien todo lo que está ahorita en pantalla, por favor. Son las palabras que se han hecho. Muy bien, hasta aquí nos quedamos la clase de hoy. Hoy nos vemos el día de mañana. Más tardecito voy a enviar las hojas porque mañana vamos a hacer pura práctica de razonamiento matemático, ¿ya? Así que dentro de un ratito voy a estar enviando todas las hojas ya que se van a realizar en este mes de septiembre, ¿ok? Así que atentos a WhatsApp porque voy a enviar todo lo que se va a realizar en el mes de septiembre. Ya, profesor. Profesor, ¿qué día no vamos a tener clases? ¿Vamos a tener todo el día vacaciones cuando se acabe la cuarentena? Ay, no sé, hijita, ¿cuándo te volverán a tener vacaciones? No lo sé. Eso hay que consultar con... Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Atentos a las pláticas que voy a enviar a WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Muy bien. En un pasillo de la playa. Me va a dejar ver el mar de la playa. Me va a dejar ver el mar de la playa. Muy bien, chicos. Nos despedimos todos. Bye-bye. 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 Bye-bye, Sharif. Bye, Yarina. Bye-bye, Shamim. Vamos a hacer, hermana, la foto. Ya, es quita, ya. Voy a enviar una fotito. Chao. Bye-bye. Chao. See you. Chao. Chao. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Gracias.